Los invito a todos. Nuestra comida, nuestra identidad es el lema de esta actividad que se realizará este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias, ubicado en el barrio Memorial Sandino. Ahí podrán degustar de riquísimos platillos populares y tradicionales de la cocina nicaragüense. Nosotros ofrecemos sopa de res, sopa de costilla alta, indio viejo, quesadillas de res, de pollo, de cerdo y cereales derivados de maíz, granos que son cosechados agroecológicamente, sin químicos y sin aditivos. Somos mujeres que hemos salido adelante, que hemos avanzado con el apoyo del Ministerio de la Economía Familiar. Estamos trabajando para mejorar nuestras vidas, para mejorar la economía. El Parque Nacional de Ferias abre todos los fines de semana de las 9 de la mañana a las 7 de la noche y además de una gran variedad de gastronomía popular y tradicional, habrá otros protagonistas ofertando sus productos a precios accesibles. Estarán presentes más de 150 protagonistas ofertando sus productos, textil vestuario, gastronomía, mercadito, bisutería, textiles, sombrero, calzado, artesanía en cuero, artesanía en madera, en barro y un sinnúmero de actividades que estaremos realizando, como la exposición de los mejores vajos de Managua. También se premiará el mejor vigorón del Parque de Ferias y en el Parque Acuático del Paseo Solotlán este fin de semana se estará realizando una pasarela de verano. Jimmy Altamirano, Crónica TN8